21 años, aquí hay que estructurar de Guadalajara, los primeros. ¡No sé! que no lo estás bailando. Es un mañazo de amiga de los caminos y otros. Es una toda lucha la granada y la perdida. No sé! que no lo estás bailando. ¡No piensas! ¡No se van a moriré! ¡Era después me insistiré! ¡No vino aquí! ¡No lo más! ¡Suscríbete!